No permitimos que se contamine por partidos políticos. Los plebiscitos no son constitucionales, no participan partidos políticos. Participan planillas y cada una tiene su color. Entonces le pedimos a los partidos que no se metan, que respeten nuestras leyes, nuestros reglamentos y sobre todo que respeten también a los que están participando. Hemos recibido quejas, muy pocas, hay que reconocerlos, son dos. Nosotros les pedimos a esos actores políticos que no se metan, que sean respetuosos, porque las elecciones nada más son de cada pueblo. O sea, la gente de San Juan Acateno es la que debe de votar por su candidato a Junta Auxiliar de San Juan Acateno. No podemos permitir que vaya uno que sea de la 23, una persona que sea de Cholo Ateno, porque no es constitucional, no es de ellos. Entonces, yo creo que vamos bien. Sí le pido el respeto a esos actores políticos que no se metan. Los tenemos controlados a través de cámaras. Sí sabemos quiénes están bajando. Sí los tenemos identificados. Y en el primer momento que ellos cometan alguna acción que sea fuera de la ley, también los detendremos y los concienaremos ante la autoridad correspondiente. Gracias. 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 Gracias.